Es importante tener en consideración de que el área metropolitana como autoridad ambiental y además como autoridad de transporte tanto en masivo metropolitano ha emprendido grandes proyectos, entre ellos un plan estratégico de descontaminación del aire igual también vinculado transversalmente con una movilidad sostenible por ello dentro de este gran plan está enmarcado lo de bicicletas públicas como una alternativa de movilidad complementaria al transporte público pero que además es sostenible La prueba piloto consiste en tener unas bicicletas dispuestas en diferentes estaciones Tenemos un recorrido que es entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Nacional utilizando la infraestructura que tenemos efectivamente para bicicletas, o sea las ciclovías Los estudiantes que podrán en esta primera fase hacer uso de las bicicletas públicas tendrán que estar carnetizados, se viene haciendo un proceso de selección con los estudiantes tanto de la Universidad Bolivariana como de la Nacional Ellos tendrán la disposición de estas bicicletas de un periodo más o menos de 30 minutos eso quiere decir que podrán salirse del recorrido de las ciclovías y hacer una operación a la redonda Consideramos que las bicicletas públicas son eficientes para distancias cortas entre 7 y 8 kilómetros máximo Eso es parte de la prueba piloto conocer realmente cómo se comporta, cómo es la utilización cuál es la demanda que vamos a tener frente a este sistema Desafortunadamente hoy como conducimos somos como los primeros entonces nos peleamos por el espacio público en lugar de compartirlo entonces de verdad que creemos que con la prueba piloto vamos a tener que empezar a identificar que existe otro actor más en la vía pública y que también ese actor merece respeto ... ... Para ficar contigo Só me resta enloquecer